El nuevo técnico del Sporting Tabaco tiene hambre de gloria. Carlos Fernández confía en un buen debut en Chao, por lo que el plantel no para de entrenar. En todos los aspectos, tanto físico, técnico y táctico. Como usted bien decía tú, Karina, me ha seguido mi carrera también desde un inicio. A mí me gustan mis equipos que presionen mucho. Todos mis equipos que presionen mucho, que te dan un orden, pero para presionar y hacer un pressing tienes que tenerlo, físicamente tienes que estar bien. Hemos estado juntamente con Ítalo intentando que los chicos cada día mejoren la parte física. Porque no han tenido un entrenamiento continuo de todos los días. Fernández es consciente del partido que enfrenta Tabaco este domingo y confía en el grupo que cuenta. Claro, claro, también respetando al rival. Nosotros sabemos que Chao está eliminado, tiene cero puntos, pero en esto del fútbol es tan impredecible que a veces los resultados no... El equipo que tú piensas que está ya eliminado o está ya desechado, te sale y te juega un partido por su dignidad. Cómo es comprensible, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar allá de ir a buscar el partido como... Sporting Tabaco a pocas horas del partido está inspirado en este duelo en Chao. Todo el plantel sueña con la clasificación. El técnico asegura que el ambiente es diferente en el Valle. Vamos es otra historia, otro ambiente en el Sporting Tabaco que no se daba hace años. Sí, yo le decía a tu colega, después de mucho tiempo vuelvo a sentir esa sensación de la barra. Una barra muy bonita, muy hermosa, con gente, viendo a la gente en el mercado haciendo las tómbolas. La verdad que a mí me emociona mucho, me emociona mucho y yo estoy comprometido en brindarle mucho trabajo a esta institución... La verdad que a mí me emociona mucho.